Junker Me desespera y acojona Hablaré primera persona Hablo a solas más que cuando estoy con gente en la zona Toda la vida dando vueltas Ensayo error sin encontrar respuestas Del almacén al poblado Muchos años tiraos No estamos cansados de estar giraos Estamos a chicharrar Joven promesas Perdiéndose por la grasa No nos convence si dos igual en casa Dime de qué presumes Si damos con tu location Pa' dejarte a Aerosmith En permanent vacation Balloon 666 Ellos presumen de Briggs I'm gonna fix this shit Declaráis, lo hacéis drill Violencia y dealers El panorama está muerto Solo engañáis a niños Si no mira el concierto Yo te despierto Como un guantazo Si te sales del camino recto Si lo suelto es cierto Si el Junker apuesta Yo estoy contento Y me la suda Porque sus cuentos Son solo eso Yo los sangro y muestro Yo los sangro y muestro La quiada está bien Y en el juego la entiendo Pero pasa el tiempo Y no cambiáis argumento Debo estar pasao O dime el que ha pasao Que el rap no llene el sobre De sobra te sobrepasao Retrocedo por impulsos Amargo insulso Aquí pagamos a pulso No nos dan indultos La justicia aplica Como esquizo sin medica Y deja roto todo el mundo Que se implica No lo hacemos por los rapes Lo hacemos por dejar las rectas Que te traen derrapes Por cuidar al frate No pensamos en yates Y no hemos llenado ni el tupper Balón six, six, six Six, six, six El demonio presente Dibujo sombras Al fresco Como Francisco y Lucientes Y Lucientes Balón serie Ritmo yunque 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 Gracias.